Diana y Luis, contentos, felices, felicitaciones por todo lo que hicieron, se lo esperaban, se lo esperaban por esas pelotudes y no nos pregunté esas cosas, que nos rompimos, no, porque nos rompimos la t*** en la final, le ganamos, le rompimos el t*** y vos me venís con esas preguntas pelotudes, por favor, dejame festejar y no me rompa la t***, Luis, no tenemos que festejar, ¿van a celebrar ahora? Sí, obvio que vamos a festejar, pero queremos dormir, estamos muertos, tengo las dos rodillas rotas, los brazos, mirá lo que son los dedos, estamos los dos iguales, o sea, queremos festejar. Oriana, 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 comencemos en segundo lugar. ¿A qué es mi corto? ¿Están contentos? ¡Gané la final! ¡Gané la final! ¡Felicidades, chicos! ¡Felicidades, Luis, felicitaciones! Ahí, chicos, en la persecución de aquellas despidiéndose con nosotros, Oriana, con Luis, todo usted lo vio por intrusos. ¡Oye, qué fuerte, lo se pinte! Marcial Rivera, nuestro periodista, todavía no vuelve, Jenny. Lindo, Marcial, sacó ahí los choros del canasto hasta llegar hasta las últimas. Oye, como que no le dio la impresión que Luis nos estaba devolviendo como todo lo del fútbol, como que ayer vio el partido y de haber dicho, estos chilenos, igual que todos los... ¡Pero mírale la cara de podre! ¡Pero es que lo mire y chávelo como argentino que hace! ¡Pero es que lo tan caliente se llaman mucho! Porque le están desacreditando su triunfo. Yo entiendo a mí, yo entiendo la molestia todo el rato. ¡Ay, que si ya ganaste, no me importa un poquito lo que nos van a decir! ¡Pero si ganaste dos trampas! Y se partieron el lomo, o sea, Oriana, dedos cortados también, Luis lleno de moretones y que después le digan que es trampa, o sea, también es para calentarse un poco. ¿Pero vieron la pierna de la pobre Camila? Es que yo de verdad estoy enojado, estoy súper enojado y estoy molesto. A mí me invitaron a este programa para hablar acerca de los ganadores. Acá hemos hablado solamente de Camila, de Joaquín, no hemos hablado de los ganadores, hemos hablado de que está arreglado, así que yo me voy a retirar. ¡No, Alberto! Me invitaron a hablar. Y no, me parece insólito. ¡No eres como el capitán Imanchi de lo que se fue de Fox! ¡Nosotros te invitamos a salir! ¡Chao! Con las aceitunas no, con las aceitunas no, con las aceitunas no, con las aceitunas no, la cara de Luis, mi querido Osvaldo, denota muchas características, orificios de la nariz abiertos. ¿Te fijas? Como los ojos de abajo hacia abajo, la boca hacia abajo, las pupilas dilatadas, ojos abiertos, el entrecejo... Claro, esto es rabia, ¿no? Pero se entiende, se entiende el enojo de Luis, un enojo que no fue con nosotros, porque después Marcial habló con él y Luis con nosotros habló más tranquilo, más relajado. Pero obviamente, que sí, pues yo le encuentro toda la razón. Si a mí me dicen que gané por trampa y no gané por trampa y yo lo siento de verdad, me pongo muy furioso como Luis. Lo entiendo en este momento Luis, en este momento sí te entiendo.